Allá vamos, vamos raperos para el vídeo de hoy De acuerdo amigos, bien, uy no se escucha casi nada la música, súbele la radio Bueno, ¿están listos? Algunos, y te dirás, ¿para qué, Jojas? Algunos se pensarán, vale, cuando inician el videogame de hoy Inician el duelo a Linkos, dirán, eh, lo importante a lo que vamos La, 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 el cambio de habilidades que se anunció hace tiempo Donde te joden todo Tachyon y donde pegan, nada, un raspita ahí en la mano a Shiranui y demás Pues no amigo, no amigo Hoy tienes que, espero que estés listos para una de las mejores cosas que pasa en el videojuego jamás en la historia Y es que a pesar de que sí que hubo filtraciones ayer Fueron filtraciones muy minucias porque recordemos que ayer tenían que sacar la super mega robillo Entonces no había tiempo para más mierda, te sacan una caja, te la sacan al día No hay tiempo para filtraciones, es de uno de esos días tan divertidos, amigo Pero bueno, sí, ayer salieron filtraciones Que te sacan aquí el tapete de estar ready y de Hoshinoko y toda esa movida, que locurita Y claro, pues no era una cosa muy importante que diguemos Si no hablamos de las tres habilidades mierdas que solo rompen más ras como ya estábamos, ¿no? Entonces la peña pensaría que a lo mejor esas fueron todas las filtraciones de las 15 rayas cargantes Vale, por motivos que todavía no comprendo Parece ser que miraron el juego y dijeron ¡Joder! ¡Qué guapo! ¿Sabe lo que le gustará a la gente? ¡Habilidades rotongas que rompan el meta! ¡Oh my god! ¡Guau! ¡Vamos a ello, joder! Otra vez Y en un día han metido ¡Mira todo este tronchón de habilidades! ¡Mira todo este tronchón de habilidades! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué bonitas, eh! Todas Y como no, todas listas para romper el juego Y spoilearte ¿Vale? Esto ya es importante Spoilearte lo siguiente que va a salir en la siguiente caja ¿Vale? Y podríamos estar hablando sobre todas las habilidades del spoiler de la siguiente caja Que sí, lo vamos a hacer, de hecho Pero yo creo que tardamos mucho Mirando la crátula y poniendo este meme ¡Ya está! ¡Ya está! Este meme es suficiente ¡Bon día! Y ya estaría, ¿no? Pero no En realidad vamos más para ello Porque una cosa buena ¿Vale? Siempre sabemos que está La típica situación super caconchi Bueno, antes de nada Se termina de ultra confirmar mi teoría De que a pesar de que vayan a sacar la super mini caja Para nada te robamos poquito Evolving Racing Hard de rastro duelo El veintipico seguramente Cuando esté nuestra amiga Sherry Esta de aquí No, esto no Esta Nuestra amiga Sherry Pues seguramente te saquen Cajas Cajas con habilidades Que son Muy Muy Asustantes Las cosas como son Yo veo esa carta y me da miedo ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno Lo bueno de cagar el juego Es que ya da igual que tanto pongas Porque no se puede cagar más Porque ya no puedes caer más bajo Entonces ahora el lince Está Vamos Está Está Rompinando Está bailando samba Ole, ole Si ya da igual lo que metamos Mete Skystriker Pues sí Venga Y en la siguiente Mete las Castro Las Castro Estos de mierda Si no Si ya da igual Si esta es altura Ya da igual Pero bueno Ayer en los vídeos Se teorizó Que Esta pava Cuando saliera Iban a sacar una caja grande Porque recordemos Que la siguiente caja Es 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 grande Completamente Entonces Que Hay que sacar los dinerillos ¿Cómo? Metiendo Ya que esta señora Técnicamente trata Sobre mazo sincro Pues mucho mazo sincro Y mucho robo En forma de lo que podremos ver Aquí hoy Habilidades de sincro De De Sherry O sea Del arquetipo Flur Y arquetipos de Skystriker Por alguna razón Hay cosas que tampoco entiendo muy bien ¿Vale? Pero bueno Eso es lo bueno amigo Que a lo mejor No te filtran la caja Porque solo tiene una semana Hasta que metan el cartón Que hay 99% de probabilidades De que el propio día Que anuncien la caja Obviamente Te la van a sacar en el juego Seguro Obvio Pero como ahora Es una de las ventajas Que tiene el juego ahora Como ahora Todos los arquetipos Van con su propia skill Que se lo hace todo Súper injusta Personalizada Pues cuando se filtran las skills Podrás saber Que va a salir en el juego ¡Hurra! Que felicidad ¿No? Uy que bien Que es en el caso De lo que hay ahora Bueno Salvo que seas una habilidad De Playmaker Porque ya salto Una costumbre Que cada caja que saquen Le saque una habilidad nueva A Playmaker Porque así funciona Y luego ningún mazo De ellos funciona Pero bueno Ahí está Pero sí amigos Sí Ahí tienes Un buen spoiler Sobre todo Lo que más parece Que va a haber Es la nueva caja Bueno Aparte del arquetipo Que ahora hablaremos De él Por desgracia Tendremos que mirar Las habilidades De Sherry Entonces el desbloqueando No va a ser tan gracioso Pero es que estas habilidades Son tochongas Porque no solo te traen Eso Sino que además Te traen Habilidades de TG Que por lo que me han dicho Están bien rotongas Habilidades de tuners En general Cosa de loquendo No sé Yo ahí leo loquendo No sé vosotros Que podéis leer No sé Tú dirás Yo ahí no pone loquendo Claro que pone loquendo Coño Lo que pasa es que Estáis ciegos Coño Y lo más preocupante Y por lo que todos Han hecho click Y por lo que ha nacido El memillo este Sky Striker Si hay una habilidad Que te medio spoilea Sky Striker Eso es que va a ser Sky Striker Pero antes de ponernos a hablar Si Sky Striker Es la nueva vendida de humo De los Shaddle Vamos a empezar Leyendo las habilidades Pero sí Este es el gran resumen general Las habilidades te spoilean Floor TG Sky Striker Y alguna movida random En plan Gouki Y una cosa que me ha hecho gracia Que es Super aumento de LP Alpha En forma de habilidades sincro Ahora lo miraremos Pero Es Es gracioso Porque es que es literal Es super aumento de LP Alpha Pero bueno En fin Vamos a chequear Vamos a chequear Las movillas Entre las que están La más peligrosa de ellas Que es Esta De esta habilidad Número 1 De Sherry Que es Bueno La más peligrosa Entre comillas ¿Vale? Porque el hecho de que esté La Barone de la Floerune Pues por ahí Tampoco importa mucho Porque Fleurune Con su increíble Feral Synchro En la época de 5DS Que ya sabemos Cómo funciona Con sus increíbles Tuners super random Y super específicos Y si no Que se lo pregunten A Yusei Con su Turbo Synchron Jet Synchron Dios que puta Poronga Synchron Por favor No más Synchron Malardo Synchron Y ya está De esos tiene un montón ¿Vale? Pues cuando se Iba terminando el anime Dijeron Vamos a ponerlo de moda Otra vez Y entonces sacaron A Fleur Synchron Y el Chavele De los Synchron Y toda esa movida ¿Vale? Entonces Eso Y luego Maldad absoluta Máxima Un trillón Esa fue la De evolución Más o menos Bueno Chavele De la Flur De la Conmovida esta Ahí lo podéis ver Es un Synchron Bueno Es que de hecho Ya tiene que Yo no sé Ya está en el juego ¿No? O sea Lo puedes ver ahí Que está En Blazing Rose Entonces Otra cosa graciosa Es que a lo mejor Está en Blazing Rose Y está como R Porque si te soy 100% sincero Tampoco Está como R Cabrón Pues mira Coño Ya da la Gratis ¿No? ¿Qué más da? Bueno En fin Es la carta de Sherry Súper triste Pero bueno Que se lo digan A todos los pavos Del sello de Oricalco Que están Todas sus arquetipos En caja Entonces bueno Da igual Porque esa Si son No es canon Pero bueno Si Whatever Es un synchro Que salió Hace un millón De años Tipo 100 Vamos Pero con un Synchro muy Específico Esta vida Lo que hace Es que si Controlas Este Caconchi Lo que haces Es que puedes Añadir El maldad Absoluta Máxima Un trillón Ese es su nombre ¿Vale? De flor Absoluto De flor Onni Negate Petar un cartón Si se peta Cagas algo Esto está Esto está bien Cabrón Las cosas como son Pero bueno No me hagan caso A mi Hagan caso A todos los videos De 70 millones De recopilaciones De Master Duel Donde simplemente Los videos de Master Duel De highlights Si que pegan un poco más Y al menos están editados Gracias a Dios No te ponen música De fondo Te ponen 4 seguidos Pues esos Muchas veces Cuando lo veáis Y aparezca el típico De a mimir Mi 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 Pues seguramente El campo acabe Con uno de estos ¿Vale? Para los que no entiendan Como va la cosa El caso El tema De que Esta carta es malísima Obviamente Y el tuner Lo es más Entonces Para que sea malísima Para que proceda A no ser malísima Lo que tendrá que sacar Es una habilidad muy rota O alguna carta De Deflug Que yo no conozca Y tal Porque claro Con el paso de los años Puede ser que haya alguna Movidinha por ahí random Que yo no conozca Pero vamos Así a priori Yo creo que no Pero bueno Y poco más Entonces La habilidad de varón De Deflug Solo sirve para hacer Buen clip ¡Vamos allí! ¡Dios! De siguiendo eso Seguimos con la otra habilidad De De Sherry Que es la típica habilidad De Si entras Dentro del rango De ciclón del cosmos Que eso siempre está ahí Siempre bonito Que sea dentro del rango De ciclón del cosmos Gracias a putísimo Dios Ahora veremos una Que es una habilidad Que yo no sé Debería haber salido Hace cuatro años Pero bueno Que es parecida Bueno pues lo que robas Será el Floch Sincron Y ya está Que es el túnel específico Siguiente Haciendo referencia a Zona Porque ese es un hombre A mi me hace mucha gracia Por cierto Como hayan sacado a Zona Es un hombre castiano Lo siento amigo No No puede llamarlo Zetaone O son No Que he hecho en Japón Muy gracioso Porque parece que dicen Ozono Porque dicen Son Pero bueno Ok Me hace mucha gracia Que Que Haya salido ahora Sherry Y en general Toda la maldad de son Cuando Bueno Es que en realidad Ha salido de todo O sea han salido Todos los integrantes De aporia Ha salido Paradox Ha salido Bueno Bruno versión Bueno Spoiler Bruno versión Sexo máximo No No ha salido Creo Pero bueno Si Whatever Bueno si ha salido Pero Ha salido la versión No malvada No se En fin Y la única que tenga habilidades de Zon Es la propia Sherry Que es un poco XD Pero bueno Si pues ahí está La carta de Zone Al principio de tu primer turno Coloca un Zon Boca abajo Y claro Buena suerte intentando que te lo peten Porque Zon es una carta Que te la tienen que petar Para que funcione E incluso en el anime Se notaba cuando Forzaban mucho la trama Aposta para que la carta funcione Dicho eso Quiero recordar también Que el arquetipo de Sherry Funciona con fusiones Que es una cosa To random De hecho Ahora las cartas Que tienen que ver Con la fusión Es como muy incómodo Porque Las sacaron antes En Dueling Siguiendo esa temática De te saco cartas del anime Que no hemos sacado en el TCG Con los efectos que tiene el anime Lo cual estaba guay Pero ahora resulta Que esta carta Ya tiene Ya existe De hecho Ya existe en el TCG De hecho Me gusta esta página Porque Ahí lo tienes O sea Con otro efecto Y todo O sea Que locura Pero bueno Si No se que harán en Dueling No se si la sacarán Igual O ambas No lo se Porque es la misma carta Es tal cual la misma carta Vale Pero con otro efecto Y no es que sea una rata Ni nada No Es que no existía Y ya está Pero bueno Entre esas están esta Que es el Sherry Skill 4 Con un nombre increíble Y vamos a suponer Porque Vamos a ver Si te sacan caja Obviamente Va a ser así Vamos a suponer Que te sacan en caja La versión con efecto Esta de aquí Y ya está Que lo que hace esta Es Prácticamente Un poco Lo mismo Parecida Pero en vez de Funcionar Con movidas De fusión Ah no Esta funciona con equipo Vale Pues es de equipos Y de synchros a la vez Ya está Es lo mismo Pero con más efectos Si es así Lo que haces Es que lo envías al cementerio Colocas polimerización De fuera de tu deck Y envías un floor synchro Fuera Luego puedes añadir Un floret de fleur Que no se que es esa mierda O un nobel knight Torrando O un nobel knight Que bueno Nobel knight Es el arquetipo Ah vale Es la carta esta de equipo Te están spoileando Bastante Las cartas Que van a salir En la nueva En la nueva caja La verdad Que es esta movida Una carta de equipo A ver Activa esta carta Seleccionando un nivel 2 En tu cementerio Supongo que lo cagas Lo cagas Pero negado Movida random Que no importa a nadie El monstruo Equipo Equipo Gana 700 Y Entonces Da igual Es una carta de equipo Que da ataque Y te revive un bicho O sea Resumiendo muy por encima Envía este al cementerio Y coloca Y coloca El monstruo Tuner de nivel 2 En tu cementerio Junto con polimerización Y luego añade Una mierda Que lo revive O un nobel knight Ok O un nobel knight Que claro La carta esta También es de nobel knight Pero También está El arquetipo entero De nobel knight O sea El que todos conocemos Lo cual es un poco XD ¿No? Yo diría Que las cartas Que hacen mención A las cartas De sherry Son estas Las Nobel knights Así con ese Así si que salen Solo Estas cartas Y bueno Sale la La fusión Esta bien malarda Que jugaba Y ya está Supongo que es eso Bueno pues es una habilidad Para Para las fusiones Ok Vamos a suponer Que en vez de agregar Un nobel knight Agregar un nobel knight Que ya sabemos Que así buscan Solo las cartas De sherry En vez de todo El tronchongo De cartas De nobel knight Y ya está En fin Habilidades de sherry Whatever Vamos a lo importante Las habilidades Rotongas de TG No las he mirado Pero la gente dice Que están bien rotongas Entonces hay que chequearlas A ver TG Habilidad Número 2 Turbo garchación Díganme que es A ver Uno cada uno De los siguientes efectos O se puede usar Una vez por duelo Y mucha restricción Durante el turno De tu oponente No puedes activar Los efectos De los TG Por alguna razón Chúpenla Joder Ok Vale Si es lo único Que molaban Los TG Que se iban Venga vale Que hace esta habilidad A ver Coge un monstruo TG De nivel Bajo Y dile al rival Mira que guapo Siempre me ha hecho Mucha gracia Los efectos de revelar En plan Mira el cartoon Tan guapo No se En fin Y añade Una carta Que no se que hace Desde tu deck A tu mano Mira Otra carta Filtrada De la caja Si es que Estas Una loquita Esto eh Esto lo que hace Una carta Lo que hace esta carta Es descarta una Y búscate dos TG Bien buen ardo Y luego Remueve esta carta En tu cementerio Selecciona un TG En tu cementerio Vuelve al deck Y si tienes un Machina TG Que suponemos Que son los sincro No lo sé Lo añades a tu mano En general O sea Recovery Recovery Buscar Buscar Mucho buscar Alto buscar Muy buscar Espectacular O sea Y solo le revelas Solo le revelas Una carta Ni la descartan Ni nada Y ya te puedes Buscar esta mierda Que convierte Todo tu cementerio Y tu mano En lo que quieras Joder Que feo eso eh Ahí está La habilidad rotonga Si señor No hace falta Confirmar mucho más Pues hurra Con lo divertido Que este Hei para el lado Del tronchonco De texto Que tienes que comer Durante sus turnos Aunque bueno Sus habilidades de escapar Se no funcionan Que más hay Envía a Dragonfly De tu campo Eh Set Jesús Madre mía También te regala La Dragonfly Es Esta es la habilidad No se Ok vale Es la misma habilidad De Bruno de antes Pero más rota aún Y con todo Porque claro Todas las cartas de TG Que faltan Te las meterán en la caja Que genios Porque Recordemos que TG Fue el que se llevó El discutible honor De ser El único arquetipo Que Eh Su habilidad genérica De Mete todo el tronchonco Que está en caja Que normalmente Suelen ser basura De habilidades Porque te las ponen Para los eventos Que era decente Y de hecho Se jugaba en el mazo Originalmente ¿Por qué? Porque te ponía la Dragonfly O sea Esta no solo te pone Ya el efecto El Dragonfly Que eso es De lo más roto que hay Sino que además También te agrega Con cualquier TG Super TG Búsqueda Un trillón Que bien Cuanta diversión Que balanceado Que cojonudo Que bonitas Las habilidades Que te lo hacen todo En fin Y ahora vamos a chequear Una habilidad De la que más o menos Me han Me han dicho Que es Bueno Lo que me habían dicho Una habilidad Que es una Espérate Palabras literales Bueno Hay muchas palabras literales Sobre esto Por ejemplo Te dicen que la habilidad De Goku Tiene tres efectos Antes del nerf Lo cual es Increíble Pero bueno Una amalgama De habilidad Entre Yusei Y TG Que en parte Tiene sentido Porque todas las cartas Tonchongas Como pueden ser Los Axel Sincro De Yusei Como Shooting Star O Shooting Quasar Son de Mucho Sincro Alto Sincro Entonces Normal que mezcle Con los TG De hecho TG fue un Motos Sincro En su momento Hace muchos años Pero bueno Bueno No las propias cartas Sino los Sincros En sí Pero bueno Sí que ahí estaba Vamos Que si querías hacer Quasar Val En la bonita época En la que sacar Shooting Quasar Dragon Era espectacular Y tenías que gastar Toda tu mano Para hacerlo Antes de que Con una sola carta Pudieras invocar 5 Porque así funciona Hoy en día Vale Antes era 5 cartas En mano por 1 Y ahora es Una carta en mano Por 5 Es una cosa Puta Que ofertón Lo han revertido Pero bueno Pues sí Se usaba en esa época Entonces A ver Que es esta Shen Al principio De tu primer turno Coloca una carta De campo Y envía Un Jank Converter Desde tu Eka Al cementerio Si es que son las habilidades Tochas de TG Y de la decisión 5 Asar Todo junto Que puta mierda A ver Que hace esto Ya Starlight Jankion Tichon Referencias al anime Chido A ver Puedes tributar Un Tuner Y que haga un Synchron Desde tu D Con un número Diferente Al monstruo Que has tributado Durante el turno De tu oponente Si invocaste especial Un Synchron Desde el extra Selecciona una carta Y devuelvela al deck Venga consistencia Venga cartón gratis Venga te lo hago todo Venga Pon todo preparado Todo gratis Todo el este gratis Para que solo robes una carta Que tipo Toma mierda Para remover también Campo Gratis Todo gratis Que divertido Jugar mazos Cuando la habilidad Te lo hace todo gratis Es una cosa divertidísimo Vamos Espérate que a una vale más Obviamente A ver Si la única carta Boca arriba En tu campo Es un Stardust Dragon O un nivel de Un bicho de muchísimo nivel Synchro Puedes cagar a Fórmula Synchron O Dragonfly Desde fuera de tu deck En defensa Si joder Más mierda Gratis Que te lo hace todo Coge la movida Vamos Y es que Ya ves tú Con lo que te hace la habilidad O sea La habilidad Se traduce en Si tienes allá en Synchron Haz un par de plays Y entonces Tienes a Shocking Quasar Y un campo gratis Si señor Joder Así da gusto Que divertido Es jugar Mazos Así Todo te lo hacen Las habilidades Que bonito Joder Que bonito Pero no te preocupes Que luego Tronchonco de restricción Como si importara Una mierda Pero venga Vale Joder Me cago en Dios ¿Cuántas cartas ¿Cuántas cartas Es esto? Porque No solo tienes Una carta gratis Sino que Jan Converter Realmente Se podría considerar Que más de un Las uno Porque realmente Es un setup Es como No sé Mínimo Más tres Esta habilidad Claro que sí Joder Un más tres Gratis por ti Por tu cara bonita Porque you Seguí jupando Y quieres una paja Almohada de él Y Bruno Está bien chido Y tú te meterías El agujero negro Donde se murió Aposta Solo para encontrarte Y decir Guapo Claro que sí Más tres Y encima con setup Y preparándote Todo el campo Para que puedas Remover todo Así da gusto Joder Que felicidad Como le voy a tirar Mis gemas a la nueva caja Sabiendo que es Super divertido Y que la habilidad No está para nada Rota Para nada En fin Esta habilidad Asco Luego Ahora vamos A unas cuantas habilidades Que realmente Si que hace mucho tiempo Que deberían Haberlas puesto Por ejemplo Robar sentido Habido tuner En plan La típica habilidad Que se usa Cuando vas a robar Si has perdido mil Mil es la cantidad Correcta Es la chida Unas cartas Que las robes Si o si Será un random tuner Desde tu deck Esta movida La tendrían que haber puesto De 5 de ese Y siempre está bien Que esté Vale Hombre Teniendo en cuenta Que las habilidades De hoy en día Es Si empiezas El duelo Siendo guapo Gana Pues ese es el gran resumen Pues estas habilidades Como que ya no se usan Pero bueno Igual que la de Spellcaster Reload Esta la de Coloca a un monstruo Nivel 5 Spellcaster De tu mano Al fondo de tu deck Y roba una Pues si hubiésemos Agradecido mucho esto En la época de Witchcraft O incluso Si nos ponemos un toco Mastic y Mickey Es en la época En la que le sacaron El nuevo nivel alto De Witchcraft Que fue hace Relativamente poco Pues si hubiese agradecido Que esté en estas habilidades Siempre se agradece Pero me cago en Dios Que cojones es esto Tío Es que esto ya me va a amargar Todo el vídeo Puta madre Joder Venga Vale Que más hay por ahí Synchro skill Vale Esta es la que yo había dicho Que es como un momento LP alfa Pero en ultra En ultra En ultra esteroides Porque vamos a ignorar Ignorar completamente Esta parte de la habilidad Vale Vamos a centrarnos Solo en esto Y es que gracias a esta habilidad Se le tienes Empiezas el duelo Con al menos Un monstruo En tu extra deck Que sea Un synchro Un synchro viento Métete ahí Lo que te salga del pitorro Anda que hay pocos Pues ganas Nada más empezar 1500 puntos Puta Que ofertón Es lo que Es lo que funciona O sea Tienes habilidades Super ultra Específicas Que te lo hacen todo Para rememorar Momentos del anime En esteroides O cosas genéricas Que te dan un cojón de vida Porque si no No vas a sobrevivir A esa vorágine De porongas Que te van a caer Por estas habilidades La habilidad de Bueno No me acuerdo Como se llama Pero es la que se juega Con Tenji Y todas estas La que te suma 2000 Y puedes reciclar Para mi gusto Vale Para mi humilde gusto Vale Yo le he puesto Lo típico de Si es turno 3 En adelante Coge todas tus cosas De extra deck Y devuelverás al extra deck Porque eso Es como ya El punto El punto que tú dices Genial La habilidad Está la leyenda De los héroes Es la leyenda De los héroes Pero en sincro Y en genérico Realmente Porque metes cualquier movida Y ya está Y luego Tiene movidas de sincro Que selecciona un monstruo Sincro de control Y se gana 300 Y luego si es viento Pues 600 Es absolutamente increíble Como la power creep De las habilidades Ya va tan hasta La arriba de cocaine Que han mezclado Paliza Y aumento de LP Alfa Juntas Es una cosa Y muy antiguamente Se jugaba paliza Y la tuvieron que nerfear Pues ahora tienes paliza Y aumento de LP Alfa Todas juntas Es increíble Y en genérico Aleluya Que bien Bueno Más Loquendo Habilidad Loquendo habilidad Que por lo que me han comentado Es como la anterior Nerfeada Pero más touch aún Pero bueno A ver Cada uno de los siguientes efectos Se pusa una vez por duelo Gana vida Igual al ataque De un monstruo Goki En tu campo cementerio Al ataque Si eso Va Ok Whatever Vale es como Para que no jueguen La leyenda de los héroes Tokutron Con Goki Y que más Si no controlan monstruos Mientras tu oponente Controla un monstruo Devuelve un No link Goki De tu cementerio A tu mano Y luego ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Devuelve un monstruo De tu cementerio A tu mano Y luego devuelve Una carta De tu mano A tu dedo Ah vale O sea Recuperas un Goki Eh pues no es tan buena La puta madre Bueno a ver Si es buena Obvio Coger un cojón de vida Y recuperar bicho del cementerio Porque jaja xd Está bien Pero amigo Está bien Para los estándares De 1987 Ahora estamos en Cocainalandia Aquí lo que te tendría que hacer Es decir Si tienes un monstruo Goki Gana Eso es lo que debería decir La habilidad Pero bueno Que feo Como se atreven A no sacar una habilidad De arquetipo Que esté hasta arriba De ultra cocaína Máxima Un trillón Que poca vergüenza Tiene este juego A veces Que poca vergüenza Como se atreven En fin Dicho eso Ahora vendrá alguno En los comentarios Vale Es que hay gente Que no pilla la ironía Como en el video de ayer De esto Y hasta la polla Lo que ha hecho Con los rush duels Había gente Super divert Super increíble Vale Que te decía Si sacan contenido Mal Y si no lo sacan También Y para nada Me he escuchado Lo que dices en el video Yo solo he escuchado Que a ti Que querías rush duels Y ahora como lo sabes No te gustan Eres tonto Bueno pues habrá algún tonto Vale Que no lo pillará Y claramente es ironía Pero bueno Este nivel de poder De habilidades Estaría aceptable Este no Obviamente En fin Que más hay por ahí Bueno la habilidad clásica De playmaker De todas las cajas Ya lo hemos dicho Es costumbre Que a playmaker Le saquen habilidad En todas las cajas Que divertido Leer estas habilidades Macho es super divertido Te hace Recuperar la esperanza En el juego Y no querer resistarlo nunca A ver Si controlas un ciber soling Puedes enviar un firewall Desde tu deck Al cementerio Por alguna razón Y es tratado Como si hubiese invocado especial Espectacular Como se pasan las reglas Por el forro Para que sea Conveniente Bueno luego Puedes devolver una carta De tu mano O campo De tu deck ¿Cómo? Devolver una carta De tu mano O campo A tu deck Y colocar Un firewall guardian De tu deck De fuera de tu deck Y llámenme loco Pero yo creo Yo creo Que lo hace Que hace firewall guardian Llámenme loquito Creo que va a ser Que resucite Al puto dragón De mierda Haciendo que la habilidad Se convierta En Si controlas un ciber soling Firewall gratis Llámenme loco Creo que es lo que va a pasar ¿Vale? Veamos Si esta carta Es enviada Al cementerio A matar un link Es diverso Puedes cagar esta carta Pero se remueve Y el link De mover Negar ataque Cero Ah bueno No lo revive La puta Entonces no entiendo Tampoco esto La lógica Bueno Si A mi me cago en puto Menos mal Lo único que hace Es continuarte Las jugadas de links Y te permite Tener un bicho Del cementerio Que te protege Los links Vale Nevermind Puta madre Que tuvieras Joder yo Pero como se te ha ocurrido Pensar que si tuvieras Un ciberse gratis Firewall gratis Ajam Va a servir como ejemplo Durante todo el vídeo Es una cosa increíble A ver Que más hay por ahí Habilidad de gladiard beast Macho Pues ya le pueden poner Algo bueno Porque para compararlo Con el resto de cartas Por cierto Aquí tenéis Es que es increíble Como la habilidad Te despoilea Todas las habilidades Te despoilean Todo lo que va a salir Seguramente Pero bueno A ver Revela un gladiard beast De tu mano Eh ¿Qué? Revela un gladiard beast Mira que cartón Mira que gladiard beast Tan guaparda Mientras lo enseñas Tengo cartas Pero no las uso Macho Con lo bonito que sería Simplemente coger una carta Y decir Ah sí Pero ya está lejos Ya No Está en lo alto De la estantería Y se queda Bueno Revela un gladiard beast Y coloca aún La gladiard beast Esa que Magia Que permitía Que no se pudieran petar Y más cosas Que no me acuerdo ¿Cómo? Ah vale Jesús Me ha asustado Digo que esté removida Y digo Madre mía ¿Cómo que esté removida? O desde tu deco cementerio Vale Eso sí Eh Entro un chonco De restricción La puta madre ¿Todo esto es solo restricción? Bueno pues Ahí lo tienes Magia de gladiard beast Gratis Que te protege Durante la battle phase Y tal Bueno No está muy fuerte En comparación a Drogaina La habilidad En fin ¿Qué más hay? Eh Esto no sé ¿Qué mierdas es? ¿Esto es un arquetipo O algo? Ah Pues sí ¿Pero qué es esta shit? ¿Qué es este? ¿Qué arquetipo es esto? ¿Flogos? ¿Qué es esta shit? Bueno Pues ya nos han filtrado Qué arquetipo se ve En la siguiente caja Espectacular Bueno No sé qué hace ese arquetipo Entonces Vamos a ver Qué hace exactamente Si alguien en los comentarios Dice Pues mira Yo he jugado a Flogos Yo a Te voy a decir exactamente Qué hace Pues bienvenidos a todo el mundo A ver Revela un load Oscuridad reptil En tu mano Y añade un monstruo Y añade un monstruo El atributo opuesto Pero El mismo nivel Y tal Madre mía ¿Es esto? Dream mirror En furro Bueno Dream mirror Ya era furro Tenía perros Y toda esa movida Que por cierto Esto me hace gracia Porque si te han sacado Esta habilidad No me extrañan Lo que se han quejado Porque una de las quejas Han dicho Dream mirror La habilidad ¿Para cuándo? Pero bueno Sí Ok Vale Pues No sé Ya veremos Qué hace esa movida A lo mejor está súper roto O no No sé No conozco En qué tiempo Y ahora vamos A todo lo que había Estaba pensando la peña Ahí está Ahí está El meme El meme Que funciona Vale La habilidad Esta lo que hace La sky striker Bueno Sky striker Creo que no es dimensionario Decirlo Vosotros habéis visto Su manga O lo visteis comiendo En los principios De master duel Os habréis visto Gentai raro Todos lo sabemos No lo puedes ocultar Has visto Gentai raro Destapaba Tú y yo Lo sabemos Ya está No pasa nada Tiene 13 Al principio del manga Al principio del manga Lo voy a repetir Porque lo dije en el short Y puse una nota Bien grande Diciendo que es Al principio del manga Pero la gente Tiene 15 Lo dice en el manga No sé Que lo pone en la nota Que es al principio Y la gente no No lo procesaba Pero bueno Venga Vale El caso Ya conocemos Sky striker Links 1 Ghost Y ya está Ahora Vamos Lo que hace la vida Es raro Porque lo único que hace Es darte las cartas O sea No dice en plan Si tienes una magia Agrégate a raid Y si tienes a raid Agrégate una magia Porque para los estándares De duel links Es lo que me crearía Que hiciera Pero bueno No Lo único que hace Es colocarte las cartas Diciendo Al principio del duelo Añade cartas A tu extra deck O deck o extra deck Que no exactamente Dicen que cartas Porque seguramente Sean cartas De caja Entonces no está Su código Todavía en el juego Pero lo que sí Que se sabe Es que está La carta Vamos La carta De búsqueda La rota La que tuvieron Que meter En la valise Y bueno En el juego Actualmente Ya existe Una única carta De sky striker Que me cago en la puta ¿Cómo se llama Sky striker En castellano? Mozilla Firefox Ilumíname Sky striker Caza del cielo La puta madre ¿Se llama en castellano? Bueno Vale Caza del cielo Esta Esta carta De sky striker Ah bueno Y la que te caga Un token Ah no Es la que niega Vale Nevermind Bueno pues sí Existen estas dos cartas Que llevan ahí Un cojón de tiempo ¿Vale? Como están en el juego Y no se pone la habilidad Suponemos que estas dos No te las pone Y ya Entonces Lo que importa Es la magia Eso sí Bueno y Restricción Ahora La cuestión es ¿Qué tantas cartas Te mete esto? No lo sé ¿Te traerán algo De sky striker? Pues seguro Ahora No es esa La verdadera cuestión La verdadera cuestión es Sky striker Se volverá La nueva Shadow Que cometió Yo y toda la comunidad El error de pensar Que iba a romper el juego Y luego no hizo Ni mierdas Pues puede ser Sinceramente O sea Claro que es fácil Alarmarse Y decir Joder Sky striker Vamos a morir Y me voy a Y mis gemas van a morir Pero Realmente Pensemoslo bien Porque Sky striker O sea Para empezar Si la main phase 2 Sky striker Pierde la mitad De su combo Entre comillas Porque no es que sea mazo Te cao Wow Te destruyo Sino que es muy bien Te toco las pelotas Y con mis links 1 Te sigo tocando las pelotas Ese es el gran resumen O sea No puedes pasar a la A nada No puedes O sea El link con el que ataques Será el que te comas en el campo Hostias Eso es una mierda Es una mierda Y gorda Gorda Además Entonces Si quieres cagar A la que caga Directo O a la que baja Ataque Nada Pues tienes que atacar Con ese la battle phase Ay dios mio Pero bueno Vale Y no solo eso Sino que además La habilidad Te dice que te añade cartas O sea No tiene una de las habilidades O sea No dice Si juegas Sky striker Cómete un más 3 No lo dice Entonces No lo se Ya veremos Seguramente Aquí viene la teoría Loquita Es que Lo que pase Es que te vayan a sacar Rye Solo y específicamente Rye en la caja Y luego todo el resto de mondongo En la habilidad No se Esa es mi teoría Se cumplirá No lo se Dicho eso Si no Yo creo que es lo que sea Pero bueno Para meterlo en la caráctura Para el clip Va y sirve Ja 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 Bueno dicho eso La única habilidad que hay Es Una habilidad de clip Que lo que te hace Es ganar puntos Es vida Increíble Ah bueno Y una habilidad de nail Que quiero mirar A ver que hace esta mierda Porque no voy a tocar El TCG En tal que salga la caja No lo voy a tocar Speed en Bueno Hasta que van en todo otra vez Este es el gran resumen Entonces A ver que hace La habilidad de nail Solo se puede utilizar Si Solo un nivel 5 Mayor Monstruos Deck Movidas Bueno si Restricción Requirement No controlar monstruos Lo que hace Mira que cartón tan guapo De tributo Y añades un civerse De tu cementerio Espectacular No es más buena Que la que ya hay Increíble Bueno amigos Que opinan De las habilidades Super divertidas Que no te dejan hacer nada Y te lo hacen todo Mucha diversión Alta diversión Altísima diversión Oh my god Wow Espérate Oh my god Wow Ya está Ese es el resumen Pues díganmelo Y poco más Ahí estarán El resumen El meme tendrá razón Not si tendrá razón Estará todo Eh No me pongan esto Estará todo el video Lleno de comentarios De me chupo una mierda Adiós gemas Skystriker Here we go Bancarrota Puede ser Puede ser Ya sabemos como El poder que tiene Skystriker Coméntenlo también Y poco más Ala Espero que os haya gustado El video Y vemos el próximo Hasta luego No veo ¡Suscríbete al canal!